Ya vinieron el día de hoy. Fíjate como yo les puedo enseñar, que lo pueden cambiar de color. Y el mover su mano tiene algo bueno. Yo puedo apagar, apago las burbujas, abajo los pescados, yo no puedo sudar el otro porque aquí abajo, y vuelven a echar las burbujas. Por llegar a este tutu y abrazarlo, han caminado niños, han gateado niños, o han movido el mano cuando no tienen la necesidad de moverla. No lo tienen porque a los trasladan, les llama la atención. Esta cama de agua, tú te sientas, está ya en una temperatura de verano. Al principio cuando empezó a quedar a los niños, había días fríos, y estaban en la temperatura de invierno, que es calientita. Y entonces tú te fijas, es fría, ya está fría. Yo la puedo calentar hasta lo que me dé la gana, cuando puedo no friar tanto menos. O sea, tiene temperatura. Tiene un regulador de temperatura, es un termostato. Y esto te lo sube, acuérdate, acuérdate. Acá, rey. Inclusive si te volteas para allá y te acuestas, vas a sentir que tienes más equilibrio que sentada. ¿Sí? Acuérdate. ¿No lo sientes para acá? ¿Bocas arriba, bocas arriba? Ah, bocas arriba. Si te sientas, no sientes ansiedad. Si te sientes no sentir ansiedad. Ah, no. Ahí está. Ahí está. Ahora, ya que se tranquilice. Ahorita venimos en mayo y vamos a poner un nuevo sistema con Delicene y Promo, que es como lo de las bocinas que les enseñé, que se llama Bump Conduction. Por eso las bocinas de esto ya se las retiramos. Pero en la normalidad, de unas bocinas abajo, que dentro más suelen las percusiones. Entonces tú te acuestas, tienes las bocinas, oyes la música y la sueltas por la vida ósea. Ahorita no las tenemos conectadas porque estamos dejando todo el alumnado estancar para que en mayo, a finales de mayo, arranque todo el Delicene a través de los audífonos. Entonces vamos a hacer un cambio para poder hacer el estudio, por eso vamos a estar alumnado dos meses. Entonces yo te voy moviendo y vas haciendo que tengas toda la parte vestibular. Hay quien se marea, hay quien no, la maestra va lo va haciendo. Esto va creando una relajación. En una alberca. En una alberca, en un tomador, algo así. Ahora imagínate que tuviera la música abajo. Y se sienten. Se sienten las vibraciones. Tengo que te las tenemos desconectadas. ¿Qué es la luz? A verles para una investigación. La alberca de burbujas también te metes, te sientes. Y no con pelotitas como las de macuano, lo sigo yo, tienen una diferencia. Son las pelotitas que tienen un punto de acuerdo y un punto suave, donde van rebotando. Y al final cuando te acuerdas, si te lo vuelves a relajar, sientes como pones y no se sienten de la cabeza. A verles hasta los pies, donde van botando las pelotitas. La fibra óptica, nosotros podemos regular la cantidad de tiempo que se queda para un color rápido, despacio. Nosotros vamos viendo porque depende del niño y niños que son fotosensibles. Se puede proyectar a la imagen. Si te fijas, tenemos un proyector que estamos en el fondo del mar, por mucho tiempo están por los colores. Entonces lo que hacemos nosotros es que cerramos las puertas, hacemos aquí una temperatura que es específica, que es presta. Y al niño le pasamos todo azul. Casi todo azul. Y le ponemos el olor, el aroma a mar. Y además ponemos el sonido del mar. Entonces el niño se va a trasladar a su mar. Luego vamos al bosque, otro mes vamos por el bosque, otro mes vamos por los colores, otro mes vamos por la fiesta, los globos, la piñata. O sea, cada mes vamos camiando unos discos que están acá arriba, que esa cosa también tiene una fintura bruta. Por sucesión del calor, y van haciendo. Uno de los que viene más éxito es esto. Es la fibra óptica. La fibra óptica, los niños la ven, cuando la tocan se dan cuenta que su mano se descubre en la mano. Hay otros que no más no tienen para relajarse, y hay otros niños que se aprenden los colores con esto. O sea, cada niño tiene un programa, hay una carpeta, y volvemos a la terapia, uno a uno. No hay un salón, ni que coger. Este tiene masajito. Este va teniendo el masajito. No me tengo mis dedos, no me tengo que hacer nada.